Hola a todos, aquí estamos en esto que es hecho en México a días que termine ya este 2020, un fuerte abrazo para todos y por supuesto los mejores deseos para el 2021 que pinta para que la cosa mejore y mejore mucho. Es el último esfuerzo, la última fiesta del año, tratemos de pasarla en casa, quédate en casa y aunque toque sacrificar esta vez estar con la familia, todo sea por acabar con salud el año. En fin, hablemos de otros temas y es que el América tiene nuevo entrenador, se llama Santiago Solari y llega tras su última experiencia habiendo dirigido al Real Madrid. Un técnico novato que tiene muy poca experiencia en primera división, apenas ese curso en el que llega en lugar de Jurel Lopetegui y que termina llegando al Real Madrid porque era interino. Hay que recordar que Solari trabajaba en el club y ante la premura y que realmente ningún técnico importante quiso tomar al equipo como estaba, como lo dejaba Lopetegui, es que ponen a Solari como salvador. Le fue como le fue y tuvo que llegar a Zidane a rescatar el barco. Eso es lo cierto, porque hoy hablamos de que sí, de que dirigió al Real Madrid, del currículum, de que ahí pone que fue técnico del equipo blanco. Pero hay que revisar a detalle lo que fue la era Solari en el Real Madrid. Para empezar, termina a 12 puntos cuando él se va del líder y no hay manera de que Zidane cuando llega a remonte, el Real Madrid termina en tercera posición ese año en la Liga. En Champions lo elimina el Ajax, lo golea en octavos de final, que de hecho fue el detonante para que saliera Solari del equipo. Y por último, en la Copa del Rey que hay eliminado en semifinales ante el Barcelona, creo que fue un paso sin pena ni gloria, me dirán lo del Mundial de Clubes. Bueno, perdón, pero para el Real Madrid o para cualquier campeón de Champions, el Mundial de Clubes es un trámite realmente, es un trámite. Cuando no encuentran rivales en el Mundial hace mucho que lamentablemente a los equipos de Conmebol, que son los que generalmente llegan a competirles, no hay cómo le lleguen a los clubes europeos y eso es una realidad. Este es el nuevo técnico del América, un hombre que sí jugó en México, en el Atlante, hace 10 años, 2009-2010, estuvo en los Potros y que por eso ya se le adjudica que conoce el fútbol mexicano. Yo difiero también de esto, para conocer el fútbol mexicano hay que seguirlo, hay que conocer la actualidad, hay que saber quién juega, cómo juega cada equipo, muchos de los clubes que hoy están en primera división, cuando Solari jugaba ni siquiera existían, como Cholos, como Juárez, yo no sé Solari qué tanto siga realmente el fútbol mexicano y qué tanto está al pendiente el fútbol mexicano. En su día lo vimos con Michel, Michel sorprendió a todo el mundo cuando llegó a Pumas y conocía de pe a pa lo que pasaba en México, conocía a los jugadores, conocía perfectamente la liga, la seguía, era otra historia, eso sí era conocer el fútbol mexicano. Michel no se quedó con lo que vivió en Celaya hace muchos años, al lado de Butragueño y Diugo Sánchez, sabía la actualidad en México, no sé Solari qué tanto la conozca. Y el otro inconveniente que va a tener Solari, Solari va a llegar el fin de semana con un equipo que prácticamente no hizo pretemporada porque el América comenzó a entrenar apenas ayer y que va a tener una semana de trabajo para arrancar ya el torneo. Ojo, el augurio no es muy prometedor para el América y yo no me como esa ni compro esa de que viene a dirigir al Real Madrid. Insisto, lo del Real Madrid fue por casualidad, llegó ahí por necesidad y no le fue bien en el Real Madrid. Tan es así que ni siquiera acabó la temporada, fue un breve espacio en el que estuvo Santiago Solari en el Real Madrid. Después podemos hablar de su idea futbolística, de que sí es un técnico que le gusta tener la pelota, que ha hecho escuela en el Real Madrid, que ha dirigido a todas las inferiores del Real Madrid y que tiene las credenciales para dirigir en Primera División, sí. Tengo dudas para saber si está ya listo para comerse un pollito como el del América, ¿no? Vamos a ver qué pasa. De que sepa lidiar con la presión, bueno, si ya te sentaste en el Banco del Madrid, lidias con la presión de cualquier equipo, ¿no? Si ya te sentaste en esa monstruosidad, bueno, los demás da igual, ¿no? Es un día de niños, es un día de campo, valga la redundancia. Pero insisto, creo que la experiencia es poca, creo que el paso no fue bueno y creo que terminan decidiendo simplemente por el nombre, porque es más conocido en México y porque ya jugó acá para mí, inclusive, como técnico era mejor opción Javi Calleja, que también estuvo sobre la mesa el ex técnico del Villarreal y quien los metió en la última etapa a la Europa League. Pero bueno, se fueron por Solari, es el nuevo técnico de las Águilas, firmará por dos años y medio y ojo también con este detalle, porque donde Solari no logre clasificar a la liguilla esta temporada, aunque con 12 equipos, creo que por lo menos en el repechaje van a andar, donde no tenga un buen año, no empiecen con que hay que darle las gracias, hay que despedirlo, hay que correrlo, porque Solari no va a ser como Miguel Herrera, ¿eh? Y no va a perdonar ni medio año de contrato que acaba de firmar hoy con el América, dos años y medio, por lo pronto es lo que ha rubricado el argentino para dirigir a las Águilas del América. Cambiemos de tema y hablemos de Héctor Herrera, HH, trabaja fuertemente en su recuperación, quiere volver lo antes posible, inclusive en España ya lo nombran como el refuerzo de invierno para el Atlético de Madrid, no estará listo seguramente para enfrentar esta semana a la Getafe, pero se espera que pueda estar ya para jugar la próxima semana o lo antes posible y que vuelva a ser pieza clave del equipo de Simeone, un hombre que había encontrado su posición, que sabía perfectamente ya lo que le había pedido Simeone y que se empezaba a convertir en una pieza clave para el equipo del Cholo. Gran noticia, los equipos mexicanos podrían volver a Copa Libertadores, se está trazando un plan para que México vuelva en el 2022, un plan que será presentado a inicios del próximo año, del 2021, por eso es que no alcanzaría a entrar ya en el siguiente año, pero sí pensando en el 2022. ¿Qué se busca? Que todos los equipos mexicanos tengan competencia internacional, los cuatro a Conca Champions, campeón y subcampeón de cada torneo, que en este caso serían, o en el próximo año van a ser América, Monterrey, León y Pumas, son los cuatro que van a Conca Champions, y después los que mejor estén clasificados en la tabla, sumando los dos torneos, los tres mejor clasificados, que no sean campeón y subcampeón de los dos torneos, irían a Copa Libertadores, y después los otros tres a Sudamericana, ¿no? De esta manera, digamos que habría ya diez equipos mexicanos en competencia internacional, los otros ocho irían a jugar la Leagues Cup contra la MLS, ese es el plan que está trabajando la gente de Federación Mexicana de Fútbol, la gente de la Liga MX, para presentarla en la Asamblea de Dueños, y darle para adelante sería maravilloso, la Libertadores necesita a los equipos mexicanos, porque siempre compiten, porque siempre están ahí, y porque también le dan otro color a esta, que es la mejor competencia de clubes que hay en el continente, y eso es una realidad, y hay que admitirla como tal, es la Champions de América, y qué mejor que los equipos mexicanos vuelvan, ojo, hay que recordar que hay una invitación pendiente, en el caso de Chivas-Tijuana, me parece que ya habían, de Chivas estoy seguro, el otro me parece que era Tijuana, ya habían clasificado a Libertadores, hace ya algunos años, y por el tema de la influenza no los dejaron viajar, y la promesa quedó en que cuando México volviera a Libertadores, estos equipos ya tendrían la clasificación automática, creo que eso se tendría que respetar, por lo menos en el primer año, y por último y para despedirnos, los voy a dejar con esto, el homenaje del Club León, al maestro Armando Manzanero, como siempre el Club León, marcando cátedra en los equipos mexicanos, de cómo se deben hacer las cosas, y dándole este homenaje, a quien falleciera ayer, uno de los compositores más importantes, no sólo de México, de Latinoamérica, un hombre que se le va a extrañar, pero que sus canciones vivirán para siempre, el homenaje a el maestro Armando Manzanero, por parte del Club León, que en paz descansa.